Comenzamos nuestro boletín informativo con la vía Bogotá-Villavicencio. Persisten los inconvenientes en esta vía. Aunque a esta hora se encuentra con tránsito normal, durante esta madrugada se presentaron dos deslizamientos de piedra y lodo en los kilómetros 64. Este último es el más crítico porque se vienen presentando deslizamientos constantes desde hace más de un mes. La vía permanece bajo constante monitoreo, puesto que a esta hora se presenta una lluvia leve. ¡Gracias!